Este es un mensaje muy importante y aunque esta vez no tengo humor, te aseguro que nos da alegría y una luz de esperanza. Si tuviste la mala suerte de contagiarte coronavirus y te recuperaste, ahora tenés la buena suerte de poder ayudar. Los anticuerpos que generó el virus en personas recuperadas hoy son la chance de vida de muchas personas. Para ser donante de plasma, llamá o comunicate a la dirección que aparece en pantalla porque hoy la posibilidad de salvar vidas está en tus manos.